Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. El técnico argentino Héctor Vargas regresó a Honduras al no estar conforme con cosas al interno del Zacapa de Guatemala, equipo con el que estaba luchando por no descender. El primer semestre del año, Vargas fue contratado como entrenador del Zacapa, equipo de la primera división en Guatemala, sin embargo no ha durado en el cargo ni siquiera un mes completo. El club anunció que el argentino ya no seguirá como técnico del equipo, resulta que en 4 partidos disputados no pudieron ganar ni uno, cosechando un empate y 3 derrotas. Ahora veremos que es lo que sigue en la carrera del argentino Héctor Vargas, porque tampoco le fue bien en la ceiba con el victoria y el vida. El Mohamedan SC sigue encaminado hacia la primera división de India, obteniendo una nueva victoria con marcador de 3x2 sobre el Churchill Brother FC, lo que afianza su liderato en la segunda división. El catracho Edi Hernández ha vuelto a ser la máxima figura de su equipo, anotando un nuevo doblete en el minuto 28 y 32. Sus goles sirvieron para darle la vuelta al marcador y el triunfo a su equipo. El delantero hondureño alcanzó los 11 goles en lo que va de la temporada, en la cual ha disputado 17 encuentros. El equipo indio suma 44 puntos en el liderato del campeonato y es el principal candidato al ascenso. El encuentro que definirá el boleto a la Copa América está cada vez más cerca, y muchos han compartido su candidato a suplir la baja de Edric Menjivar en la portería. El histórico delantero de la Selección Nacional de Honduras, Carlos Koskli, confesó quien es su candidato a ser titular en la portería de la bicolor. Pues mira, yo me agarraría a Harold, porque él ya tiene un recorrido con la Selección, él ya sabe el proceso nuevamente de lo que es jugar un partido importante con la Selección. Roger también, pero obviamente pues es nuevo, obviamente lo van a ir poco a poco, paso a paso, y pues yo me dedico más que todo por Harold Koskli. Según una opinión mía, creo que sí, creo que es lo mejor, como te digo, ya tiene un recorrido Harold, Roger ya apenas ve iniciando. Desearle lo mejor a los porteros, yo como te digo, el profesor es el que sabe manejar esa cuestión y pues desearle lo mejor a cada uno de ellos. Amigos, muchas gracias por ver nuestros videos, recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, darle like y dejarnos en un comentario su opinión sobre los temas mencionados en este video.